A ratificar la situación del Real Murcia de no inscripción en la Liga de Fútbol Profesional y del Racing Santander la inscripción en la Liga de Fútbol Profesional y que competirá en la Liga Adelante la próxima temporada. Hoy tiene dos motivos fundamentalmente. Uno es que no ha sido inscrito, eso no es un tema de descenso, es decir, no ha sido inscrito porque no cumple los requisitos de los ratios económicos de deuda que la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional Española, por la votación de 40 clubes a favor, decidió para esta temporada, que viene como consecuencias de sus impagos a la agencia tributaria y el juez único de competición de la Liga ha decidido también tener una sanción con Real Murcia de descenso de categoría. Nunca he tenido ganas a San Pedro, siempre he dicho que ni Jesús ni otros muchos será la causa por la que vaya al infierno, no tengo claro, y el año pasado mi voto fue el que pantuó al Murcia en la categoría, o sea, el año pasado habrá que recordar, que es bueno recordar, hubo un club por incumplir la transformación, por haber hecho trampas en la transformación de su ocupación social que fue descendido y el club beneficiado fue el Real Murcia. Tiene agenda, tiene reuniones, tiene que sacar las obligaciones que tengo como presidente de la Liga y no tengo ningún inconveniente de recibirlos cuando sea, pero no, hoy no era el momento de sorpresa para venir, además un día como el de hoy, que como es de suponer, no es un día fácil, sino es un día que hay que hacer las resoluciones, motivar las resoluciones y escribirlas. Hombre, nosotros hemos adelantado a la Comisión Delegada preveyendo que había que reunirse y que la gente tenía que salir después de viaje y hemos decidido adelantarla. Las manifestaciones, pues bueno, que hubiese sido mejor no tener la manifestación y que un club con unos ratios económicos muy malos, con problemas con todos sus ingresos embargados por la agencia tributaria, que seguramente hubiese llevado al no pagar impuestos, a llevar una competencia leal, esa es la liga que queremos para ser la mejor liga del mundo. Yo lo tengo muy claro, hacia dónde está la balanza. Preferiremos, y es un tema de liga, 100 manifestaciones como la de hoy, pero seguiremos manteniendo el rigor económico que creemos que esta liga ha iniciado y que debe continuar. Del seguimiento del control económico que se le ha hecho durante la temporada, el mirandés en esa partida no va a tener ningún problema. Aunque sea un tema provisional, no tenemos la menor duda que no va a tener ningún problema el mirandés. Gracias. 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 Gracias.